Vamos a comenzar, bueno, gracias, estamos con Joshua Mintz, que aquí eres, Joshua, eres director de talento, es la cosa, o qué, desarrollo, perdón, ¿cómo es? Talento es una parte muy importante de mi trabajo diario, mi puesto es vicepresidente de desarrollo estratégico. Yo trabajo, realmente ese puesto lo que quiero decir es que trabajo de la mano de Patricio, de Patricio Wills, en las diferentes frentes que se nos van abriendo diario a diario en la productora. Y Joshua, yo, bueno, cuando llegué, o sea, tuve la fortuna, bueno, de verte ahí, jovencito, con unas cámaras en el estudio, me dijiste el estudio A, yo no sé cuál será el estudio A, porque ahora son puros números en San Ángel, ¿no? Lo más triste es que ese estudio ya no existe, esa fotografía fue en el, se llamaba el estudio A, Paco Malgesto, en Televisa, Chapultepec. Ese estudio quedó muy dañado en el terremoto del 85 y ya ese estudio tal cual no existe, ya era un teatro estudio muy lindo, pero no, sí ya son hace muchos años de esa fotografía. Pero bueno, veo entonces si fue en el año 85 que, o sea, que comenzaste muy jovencito en Televisa, ¿cierto? Y como camarógrafo, como brevemente para comenzar, ¿cuándo entraste exactamente en la industria con Año y todo y en dónde? Mira, yo tuve la fortuna de empezar mi carrera en televisión como se hacía en los viejos tiempos en México y yo creo que en muchos países, donde empezabas a ser pininos, se dice en mi país, que desde muy joven entras a ayudar en las diferentes áreas del negocio. Yo empecé muy jovencito, a los 14, 15 años, ayudándole a camarógrafos, llevando cafés, de asistente de producción, de asistente del jefe de estudio. Me tocó la fortuna de trabajar de esa manera en Televisa por muchos años, hasta que se me dio mi primera oportunidad formal, creo que fue en 1982 o 83, que empecé a trabajar con una directora productora que se llamaba Pati Juárez y luego trabajé con Luis de Llano como productor asociado en Videocosmos y de ahí empezó mi carrera. Años después estudié la carrera de comunicación, soy licenciado en comunicaciones por la Universidad de Anahuac y en el 90, entre ya, de regreso a Televisa ya como ejecutivo, empecé trabajando con uno de mis grandes maestros que es Alberto Ciurana, trabajé con Alberto cinco años como su director general y su director adjunto. Con Alberto tuve la fortuna de producir mucho, pero además de programar los canales de Televisa y los canales de cable, a Alberto le tengo un inmenso agradecimiento por todos los años que trabajé con él y por lo que aprendí de Alberto. En el 95, Emilio Azcárraga ya me transfirió a Televisa San Ángel y en Televisa San Ángel trabajé directamente con Jorge Eduardo Murguía. Jorge Eduardo era mi jefe y ahí era yo director general de logística y estaba yo a cargo primariamente de parte de la operación de Televisa San Ángel. Además de la operación, era yo productor ejecutivo de varios programas. En 1997 me hicieron también director o encargado de los programas unitarios y en esa camada de trabajo tuve la suerte de ser productor ejecutivo, productor supervisor, como se dice aquí en Estados Unidos, de varios programas. Del que más recuerdos tengo es de una serie que se llamó Diseñador Ambos Sexos, varios programas de Ortiz de Pinedo y una serie de programas que se empezaron con la barra de unitarios que no existía en esos momentos. En 1997 tuve la fortuna de producir el primer teletón por encargo de Emilio Azcárraga. Yo produje los primeros tres teletones con un equipo fenomenal de productores y esa es probablemente la producción que recuerdo con más cariño por muchísimas razones. Programas que produje con productor ejecutivo son varios, no vale la pena ni mencionarlos. En el año 2000, por cuestiones principalmente familiares, me mudé a Estados Unidos, inicialmente a un trabajo de consultoría con Telefónica de España. ¿O sea, dejaste Televisa? Yo dejé Televisa. ¿En el 2000? En el 2000 dejé Televisa. Tuve una conversación muy afectiva con Emilio Azcárraga y con Pepe y llegamos a una decisión que en ese momento lo mejor para mí como persona era... Más bien, entendieron las razones personales por las cuales dejaba yo no tanto Televisa como que tenía que dejar yo el país. ¿Se puede saber o es secreto o no quieres hablar de eso? Mira, es una cuestión completamente familiar y como incluye a otras personas que no están aquí sentadas conmigo, creo que no es necesariamente correcto. Lo pasamos. ¿Y qué te instalaste en Miami? Me instalé en Miami los primeros seis meses. ¿Y por qué Miami? Porque los mexicanos siempre han estado más cerca de Los Ángeles, Joshua, ¿o no? Bueno, yo viví de los diez años que viví en Estados Unidos, Richard, ya me tocó vivir tres años en Los Ángeles. Entonces, la razón principal por la que fue Miami fue porque la oferta de trabajo donde conseguí trabajo fue en Miami. ¿Telefónica? Fue en Telefónica España en un momento que había una explosión, una expansión muy grande, la famosísima expansión del año 2000. Y de ahí, poco tiempo después, me integré a las filas de Univision. Con Univision trabajé por cinco años. En aquel momento, los estudios, que ahora son los estudios de Benevisión, fue mi primer proyecto. Esos no eran, cuando yo llegué a Miami, esos no eran estudios, era una gran bodega. Y trabajamos con la gente de aquel entonces, se llamaba, ahora es donde está Imagina, pero en aquel entonces se llamaba Globecast. Y hicimos esos estudios, que son los estudios que ahora ocupa Benevisión. O sea, con Bob Behar. Exactamente, con Bob Behar. Y yo trabajé con Bob y con su hijo, que estaba encargado de los estudios en ese momento. En Univision, Joshua, perdón, ¿con quién trabajabas allí? O sea, ¿entraste en programación, promoción, producción? Mira, el puesto que tuve fue director de, era yo el director de operaciones de la División de Dramáticos. Ese fue el puesto oficial. Y dentro de las cosas que hice fue la instalación de esos estudios. Posteriormente me fui a trabajar a Los Ángeles con Jerry Perencho, que había él iniciado por su cuenta una telenovela. Y en un momento determinado... La Ley del Silencio. Se llamaba... Perdón. Tenía algo que ver con Silencio. Se llamaba... Espérate, se me fue... Amor en Silencio. Te amaré en Silencio. Te amaré en Silencio. Te amaré en Silencio. Te amaré en Silencio. ¿Y vos qué hiciste allí? Mira, me tocó llegar a ayudar al señor Perencho a sacar esa producción adelante. Ah, claro. Yo entrevisté a un productor, Igor Manrique, me dijo que él estaba en Caracas. Y que había recibido una llamada de un señor llamado Joshua Means que lo invitaba a ir a Los Ángeles como un doctor a reparar. Eso fue lo que me dijo Igor Manrique hace poco. Me llaman de Univisión. Estaba el señor Joshua Means y me dicen que si me quiero ir a trabajar para Los Ángeles. Bueno, Igor Manrique fue lo suficientemente amable para aceptar esa invitación urgente a ayudarme a reparar. Yo no quiero usar esa palabra, pero ayudarme. Él y otros productores llegaron a ayudarme a tratar de... Tratar de seguir el proyecto y de que tuviera un final feliz. Y hicimos lo mejor que pudimos y para lo que Jerry Perencho quería esa producción, el final fue feliz. Después de eso regresé a Univisión y Rey Rodríguez me encargó un par de producciones. Me encargó, entre ellas me encargó la producción del programa de Selena Vive y otro par de programas más. Como fue el primer reality que se hizo con Bobby Niurka, que lo produje con mi amigo Carlos Bardazano. Y otros programas más de los cuales ya no recuerdo. O sea que siempre has llegado y siempre has estado como en el centro, Joshua, de la ebullición, de las producciones, de los proyectos difíciles. Porque Teletón, óyeme, el Teletón es en vivo, ¿no? Horas y horas, ¿no? Lo de Perenchio, bueno, fue un proyecto de los más polémicos en la industria de los Estados Unidos. De la producción original, de todo lo que me cuentas, Televisa, o sea, los unitarios. Pero porque tienes que, o sea, tienes pasión. No, mira, yo creo que ya en este momento tengo la experiencia, es muy fácil hablar así, pero creo que los años me han dado un poco de experiencia. Y es experiencia multidisciplinaria porque soy, en esencia, soy una persona que sabe de producción, de programación y de operaciones. Entonces eso me ayuda a poder atacar problemas por todos los ángulos y siempre cuidando lo más importante ahora en el negocio, que es el bottom line. Entonces, creo que ser un ejecutivo multidisciplinario es lo que me pone en posiciones a veces sin querer difíciles. ¿Y por qué dejaste Univision? Porque yo te vi también en Azteca América, recuerdo que tú estabas allí en uno de los upfronts de Nueva York. Mira, yo dejé Univision porque hubo un recorte fuerte personal en el 2005. Yo era un ejecutivo de alto perfil con poco trabajo y Univision me hizo una oferta de comprar, de recomprar mi contrato y tomé esa oferta. No fue, netamente no fue una separación que yo generé, fue una separación que Univision generó. Inmediatamente me pude, tengo la suerte también de que inmediatamente conseguí otro trabajo y tuve un trabajo maravilloso con TV Azteca en Los Ángeles, con Adrián Azteca, el que fue mi jefe, donde pude hacer y deshacer a mis anchas por la confianza que la compañía puso en mí. Me fui como director general del network, estaba yo a cargo de programación, de producción, de noticias, de todo, de todo, todo, todo. Y fue un trabajo muy, 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 muy bueno, un trabajo que me conectó con TV Azteca en México, yo no conocía a nadie. Tuve el honor de conocer a gente muy talentosa, Mario San Román, entre ellos gente que yo aprecio mucho. Y dejé ese trabajo un año después también por razones personales. La televisora lo entendió, fue una separación más que amigable. Yo siempre voy a estar muy agradecido con TV Azteca por su amabilidad y por el trato más allá de profesional que tuvieron conmigo. Y acepté la invitación de mi actual jefe, de Patricio Wills. ¿Y cómo te, o sea, cuándo conociste a Patricio Joshua? O sea, Patricio sabía de ti, obviamente, pero ¿cómo fue esa conexión? A Patricio me lo presentó mi amigo Carlos Bardazano. Y Patricio estaba buscando una persona con un perfil netamente de ejecutivo, que tuviera conocimientos de la industria en México, que tuviera conocimiento del talento en México y que fuera conocido por la gente de la industria también. Entonces, no es que sea muy famoso, pero por los mismos años que llevo ya, como tú, Richard, en este negocio, conozco a mucha gente y inicialmente ese era el enfoque que Patricio necesitaba, una persona que conociera talento y que conociera a México para armarnos de una manera más formal, más grande, sobre todo el departamento de talento, que es lo que en ese momento él requería. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Cuatro, cinco años ya o qué? Ya pasaron los tres años y estamos haciendo el cuarto año. Y este ha sido un trabajo muy, muy gratificante. Primero porque trabajamos, somos pocos, somos un equipo de cuatro o cinco ejecutivos con mucha experiencia. Tú los conoces a todos. Trabajo con dos productores de primer nivel, con dos grandes productores colombianos, que es Hugo León y Aurelio Barcárcel, con un escritor con un nivel de ejecución y talento extraordinario que es Roberto Estopelo, y con un jefe fuera de serie, un tipazo que es Patricio, un empresario, del cual he aprendido cosas maravillosas. Es realmente un gran maestro Patricio Wilson.